El juez lo requiere para que enfrente a la justicia en la colonia Las Marías de Jalapa, agentes del núcleo de reserva de la Policía Nacional Civil realizaron la detención del señor Héctor Moisés López de 24 años, esto al tener una orden de captura vigente girada en su contra. El antes descrito era requerido desde el 18 de agosto del año 2017 por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Jalapa, sindicándolo del delito de violencia contra la mujer. La captura la realizan debido a los diferentes operativos instalados en puntos estratégicos del departamento, por lo que luego que realizaron la detención del antes mencionado, este fue puesto a disposición del juzgado que lo requiere para que pueda solventar su situación jurídica. ¡Gracias!